La octava catequesis del Papa Francisco sobre su ciclo dedicado al Espíritu Santo y la Iglesia sirve para aclarar que el Espíritu trabaja por la unidad de la Iglesia. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En nuestro itinerario de catequesis sobre el Espíritu Santo y la Iglesia, hoy nos referimos al libro de los Hechos de los Apóstoles. El relato del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés empieza con la descripción de algunos signos preparatorios, el viento impetuoso y las lenguas de fuego, pero encuentra su conclusión en la afirmación y todos quedaron llenos de Espíritu Santo. San Lucas, que ha escrito los Hechos de los Apóstoles, subraya que el Espíritu Santo es quien asegura la universalidad y la unidad de la Iglesia. El efecto inmediato de estar llenos de Espíritu Santo es que los apóstoles empezaron a hablar en otras lenguas y salieron del cenáculo para anunciar a Jesucristo a la multitud. Para el Papa Francisco, la unidad de Pentecostés, según el Espíritu, se consigue cuando uno se esfuerza por poner a Dios y no a uno mismo en el centro. Gracias a todos los pueblos.